Compadécete mujer Del hombre que tanto te ama y que te ha venido a ver Que te ha venido a ver Desde lejanas tierras esta pasión Que mi corazón encierra y ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Que bonita chaparrita Vale a más que se muriera Vale a más que se muriera Y no dejar amor pendientes esta pasión Que mi corazón reciente y ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Que bonita chaparrita Vale a más que se muriera Vale a más que se muriera Y no dejar amor pendientes esta pasión Que mi corazón reciente y ha sido de llorar Ha sido de llorar Ha sido de llorar Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video.